Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' que baile cogotán. Cantando los cuartos como un chalatán, tirándolo pa' que baile cogotán. Tiriándolo pa arriba, pa que bale cocotan Tiriéndolo pa' arriba pa' que baile cogotá DJ Tiburón